¿Para qué mentir? Que te quiero así, que te quiero mucho, que te adoro tanto, lo pues estoy por ti ¿Para qué mentir? Si tú eres mi amor, si tú eres la causa, ahorita la causa de mi inspiración ¿Para qué mentir? Que te quiero yo, ¿Para qué mentir? Que tú eres mi amor, si tú eres la dicha, toda la dicha de mi corazón ¿Para qué mentir? Que te quiero así, así tan bonita, así tan hermosa y con tanto amor ¿Para qué mentir? Que te quiero así, que te quiero mucho, que te adoro tanto, lo pues estoy por ti ¿Para qué mentir? Que te quiero yo, ¿Para qué mentir? Que tú eres mi amor, si tú eres la dicha, toda la dicha de mi corazón ¿Para qué mentir? ¿Para qué mentir? Que te quiero así, así tan bonita, así tan hermosa y con tanto amor Música